Majuna, cuidado de mascotas, con amor, ternura y responsabilidad, cuida tu perro y tu gato, cuando tu no estas Calle 15 Norte, número 1554, barrio Machangara, vía al batallón, teléfono 823-0193 Contamos con el servicio de guardería, sala de estética, consulta veterinaria, productos y accesorios Y si quieres que el consentido de tu hogar brille por su educación, te ofrecemos curso de entrenamiento canino Majuna, cuidado de mascotas